yo muy bien en el ambiente la señora Yesenia Rivera a quien conociste a quien conocí, tuve el placer de conocer a ella a su hija Jimena entonces yo propongo una votación va a ver quien va a ser la madrina ¿por qué no las dos? no dividas ¿se puede dos madrinas? es Mabel y ya no, pero porque las dos en todo caso Mabel ha enviado dos veces listo, empezamos de vuelta en un minuto o veinte segundos amigos que están en línea en Apple Music en latrigo.fm, hagan como que si no han escuchado nada bastó que Eugenio recomendar el programa bueno saló que producción la culpa la tiene Eugenio saludos amigo sé que estás ahí y será otro enlace de YouTube o es el mismo es el mismo Gustavo Dios mío no has aprendido no, la otra vez fue otro fue otra es que la señal no ha empezado reinicia el switch prepárense para escuchar los deportóxicos esto se va a poner fe comienzan los noventa minutos más tóxicos del deporte ¿cómo es que se llaman deportóxicos? ¿esto es en serio? ¿seguirán vendiendo humo? bueno, regalando más humo que los autobuses en las calles más atol con el dedo pendientes de los deportóxicos 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 hola hola ¿qué tal? muy buenas noches bienvenidos a los deportóxicos déjamu 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 toma dos buenas noches hola Gustavo ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo te va? tanto tiempo Claudio buenas noches Jarismo para todos mucho para hablar de la final que se viene y lo que ha dejado hasta aquí el torneo presentamos también al amigo Leonardo Mendy Riveri muy bien Leonardo Mendy de Barry con la camiseta de Francia con la camiseta de Francia y con algo diferente la máscara que estoy utilizando siempre dicen bienes de un equipo perdedor o ganador no importa lo importante es que ande una máscara plateada como la medalla que recibirá Argentina como segundo lugar vengo en un homenaje a Argentina es plateada eso es en los Juegos Olímpicos lo discutimos hace un ratito en reunión de preproducción pero yo creo que no es plateada habrá que ver es una medalla de segundo que muchos se la quitan en los mundiales está mal eso está mal recordemos el número de Whatsapp 79860004 saludamos a toda la gente como dice Gustavo del YouTube los showtuberos acá se van enganchando otra vez ahí le decimos que no deje su mensaje que van a ser leídos como corresponde programa abierto sin censura no como otros a la gente del Twitch también saludamos Leonardo usted está a cargo de eso claro que sí pocos se han manifestado en este momento Morfeo dice el silango tóxico el gran hermano de Gustavo imagínate como me insultas pero ¿y por qué? y teníamos más mensajes pero solo los tiene Gustavo mira vamos a hoy yo se le conté pero lo voy a repetir repita hoy hay alguien que recomendó nuestro programa en el programa Wiri Wiri hablando con mi amigo Eugenio Calderón ese video van a volver a poner sí porque la gente no lo vio no va a salar no va a salar y se va a congelar de vuelta la imagen chino no no ¿cómo que no? solo de mencionarlo y automáticamente se armó el asado pongámoslo de vuelta porque merece esto pasó en Tigo Sports en el Wiri Wiri al aire hoy al mediodía y Carolina Ruiz no Gustavo Wiri Wiri al aire es el programa de radio que además se pasa en Tigo Sports saludo a Jerry y a Carolina hoy estuve con Carolina también pero ¿lo tenemos chomito? ahorita ajá lo bueno es que a partir de lunes vamos a tener cuatro años para hablar de todo eso por lo obvio esperamos a las cinco de la tarde aquí en el Wiri Wiri al aire mundialista gracias por sintonizar no se pierdan los deportóxicos ¿cucharon? no se pierdan los deportóxicos bien lo escucha no se pierdan los deportóxicos y lo vio es más me reclamó que vino Florencia a traer las empanadas y ni siquiera nos levantamos a saludarla mentira como siempre claro que nos levantamos y la saludamos y la felicitamos con las empanadas que hizo lo que pasa es que no sale el backstage claro bueno vamos a conectar en un momento con nuestro oyente invitado Ricardo Santamaría pero vamos a aprovechar que tenemos visitas también Fernando Zunzin que vino antes de irse a Argentina en los primeros días del programa y ahora volvió y volvió con algo que se trae volvimos con la previa muy buenas y un gusto estar de nuevo con ustedes gracias por venir que bueno que viniste la cabal es esa que tenés que ir a Argentina si gana Argentina no cuando estuvo ahí perdieron no ganaron mandó el video con los festejos quiero mostrarles acá los regalos de allá bueno algo para la previa justo antes la bolsa con el 10 de Maradona en el 86 el 10 de Maradona es el 10 de Cuauhtémoc Blanco quiero mostrarles acá el presente para todos y que podamos departirlo antes del partido en este programa y es Fernet Branca especialmente para todos ustedes que nivel el primer nivel con el invitado que tenemos trajimos también la coca coca cola valga la aclaración si porfa ya nos cae la dea maestro el hielito y pues o sea va a haber otra jornada estílica hoy chomito como es la canción esa que pasa que pasa que no hay más Fernet esa es de Vilma Palma de Vilma Palma y los vampiros y vampiros y los vampiros no Gustavo ni siquiera un grupo argentino alguien basado al español yo no sé si esto es casualidad pero a medida esto cada día va subiendo el invitado de hoy Wilfredo Hernández un provocador hola hola qué tal curiosidad que yo vengo y ofrecen vino pero bueno no lo que pasa es que me dijeron que estaban algo limitados aquí entonces vine a dar mi aporte hablar de un poco de lo que nos apasiona de lo que nos gusta a la final y hablar aquí con la ONU este ¿cómo fue que le dijimos al compañero ahí que le vamos a decir la ONU porque ha pasado por todos los países hoy en este mundial todo no le queda ninguna camiseta claro que sí me queda la del gallito la 31 camiseta con la única que ganó un partido ¿cuál? con Francia se la puso para el partido marrocos ya no también vencimos a Arabia Saudita con México potencia triunfo estéril equipo que le ganó argentina ¿cómo crees? pero bueno bienvenido Wilfredo en un ratito vamos a conectar con Ricardo Santamaría que lo teníamos en Zoom pero el licenciado se enojó y se fue el abogado el hombre de la ley pero decíamos antes de hablar de la final un poco rememorar qué imágenes nos quedaron de este casi mes del mundial a mí por ejemplo los marroquíes orando después de cada partido si vos Gustavo decías no yo decía la de la la de los cataríes burlándose los alemanes cuando fueron eliminados o sea la primera imagen es los alemanes posando con la boca tapada y después los cataríes como burlándose de ese gesto digamos Ricardo Santamaría ¿estás ahí? aquí estoy aquí estoy Claudio Ricardo el chino se está inventando bueno ahí cuando quieras interrumpí pero no no me veo no me veo en pantalla ahí sí lo que pasa que somos tanto que muestre la camiseta que tiene señor aquí está mira viva la France viva la France qué buena camiseta a mi amigo Leonardo Francia de la cuna viva la France tú sí sabes Ricardo qué bien desde el inicio del mundial hemos mantenido nuestro favoritismo hacia Francia no nos hemos cambiado ya guardé todas las camisetas anteriores pero aquí estamos vos le ibas a Brasil a España y a Costa Rica no nos mientas entonces qué otras imágenes que miras vos no bueno yo decía la derrota la derrota argentina en el debut fue una imagen fuerte un shock fuerte los siete goles de España a Costa Rica yo me refería más a imágenes a fotos bueno la de Iván Barton Cristiano Cristiano Ronaldo homenajeando a Iván Barton en su último partido del mundial y esa foto ya es icónica la de Cristiano en la banca también también te agrego también la de el gol de Japón la pelota que no salió esa pelota esa es su imagen bueno también está la imagen de Modric consolando a Rodrigo después de dejarlo en los cuartos que le dice hijo al final este la cadenita la cadenita la cadenita que no se la quitaron y no lo expulsaron como hicieron con Denny Salas este también yo con Barton me quedo más con la imagen que con Colibaly que cuando se le pone se le planta así este y cuando le grita también Charap ha dejado un montón de el gato de inicios el gato el árbitro que el árbitro que expulsó a uno con Brasil que que le pidió perdón por expulsarlo el de Camerún a Abubacar el de Camerún fue el segundo ah fue el gol el gol del gane el segundo ha expulsado a Abubacar que lo expulsan por la la novia del mundial la croata definitivamente seguimos sumando gente si ya lo tenemos ahí a a a Horus Villacorta desde México desde el mejor país del mundo el gran Horus Villacorta que grande eres hola Horus mi amigo Horus Villacorta también que bueno profesor también Wilfredo justo hola que tal como estamos licenciado Horus aquí nos escucha hola como estamos hola Horus que tal como te va bueno mira hay un montón de gente acá vamos a hacer un una playera de los pericos tenemos a si me escuchan por ahí si si te escuchamos te escuchamos estás en el mejor país del mundo claro que tienes el mejor internet vos nos escuchas Horus yo creo que no que no escucha Horus hola hola nos escuchas no nosotros lo vemos y lo escuchamos pero lo escuchamos perfecto creo que tiene delay la conexión se perdió el chiste del internet no como en México no hay buen internet es excepcional a ver extraña bueno mientras mientras conectamos con Horus alguna otra imagen del mundial para recordar muchísimas muchísimas por ejemplo por ejemplo cuando el casi beso de de Giroud y Mbappé ah que parece que lo abraza con tanta pasión como la misma pasión con la que levantaremos la copa el domingo el gato Vinicius el gato el gato y después todo lo que todo lo que generó todo lo que generó el gato el famoso gato la demanda de 200 mil dólares la demanda la mala suerte pero pero corrió que suerte corrió esa demanda no no se sabe no sabemos siquiera si es real bueno también está la imagen de los iraníes en el primer partido que supuestamente protestaron por los por la violación en los derechos de las mujeres y por lo que está ahora el iraní condenado a muerte también está es otra de las imágenes que la patada de to la patada de to lo que pasa que eso se dio digamos un poco más privado que 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 durante un juego pero si la patada de to fue sabes que me gustó a mí con que me quedo también con la celebración del jugador de gana al estilo cristiano ronaldo que le molestó a cristiano que le molestó que marca el gol donde cristiano o cerca de cristiano hace la celebración del girito y el otro momento de cristiano tuvo varios momentos el casi gol cuando pidió el gol que no la tocó ya nos olvidamos de eso porque después su suplencia y todo o sea desencadenó otra serie de cosas a propósito eh eh santos ya no sigue más en no en portugal ni fernando santo fernando santo finalizó el contrato de fernando santo luego de ocho años ni paulo vento en corea del sur en corea bueno varios varios entrenadores messi messi haciendo un topollillo también también por supuesto bueno la la de otamendi en ese mismo partido eh con los jugadores holandeses bueno también también la de los mismos holandeses cuando se acercaban a los tiradores argentinos huerjos y el asistente de escaloni este aymar aymar llorando si tremendo de la preocupación eh nos avisan cuando se reconecta a oros Josué Radice si el lapicero contra Molina que tiraron los neerlandeses es que de ese partido solo hay 10 imágenes solo de ese bueno la la volada de Libu Martínez para atajar el primer este penal es impresionante vean esa foto que se ve en toda su dimensión Lionel Messi dice que no se olviden de de mandarles saludos que están en la concentración esperando los saludos ahí va saludos amigo fuerza tú puedes tú puedes perder ahí está Orus de vuelta ahí está Orus ¿nos escuchás ahora? hoy si los escucho bien bueno tuve que salirme para arreglarlo ya reseteado ya los escucho bien te vamos a presentar porque hay un montón de gente acá y afuera hay más todavía tenemos a a Fernando Zunzin un oyente que nos vino a traer Fernet Branca el mejor oyente del programa se puede decir hasta ahora el mejor porque trae vino porque trajo el Fernet a Wilfredo Hernández a Gustavo Flores al mexicano Leonard Leonard Mendir francés por unos días y tenemos también conectado en línea al oyente y amigo Ricardo Santamaría así que estos son todos los que estamos acá el hombre que más escucha radio después de Ronald Ángel de Joe Ricardo Santos y Orus periodista especialista en espectáculos deportes se cortó el pelo y que vive en el mejor país del mundo vive en uno de los mejores países del mundo es un todólogo Orus a casi todos los conozco y un gusto verlos y estar conectados ahí y realmente todólogo no creo que sea verdad pero sí creo que le ponemos un poquito de sabor a la plática y creo que hoy se va a poner bueno mira Orus bueno acá estamos repasando algunas imágenes que nos dejó el mundial no queremos hablar todavía de la final ¿cuáles se te vienen a la mente? recapitulando un poco este casi mes de mundial hace un rato que tenía un poquito de delay escuché algunas de las que mencionaron no la intentaré no repetirlas no sé si mencionaron la del canelo no la mencionamos el que tuvo su percáncer y ahí o su rosa y con con Messi y con la camiseta que estaba en el vestuario y todo eso quizás lo menciono yo porque acá en México o sea las redes sociales que yo veo son muy del entorno mexicano y entonces eso fue bastante bastante sonado por acá en aquel momento las redes sociales hay de todo obviamente pero en su mayoría le daban la razón al canelo o decían qué tontería digamos en general tenemos tenemos que saber que los mundiales siempre sacan los nacionalismos hasta límite fuera de control yo creo que todos los países lo viven pero México es un país especialmente puntero a la hora de inflar el pecho por el nacionalismo y nublarse a la hora de lanzar opiniones yo creo que estuvo como mitad y mitad había gente que sí le ponía un poquito más de cabeza que corazón al asunto y sabían que el canelo había sacado de proporción las cosas pero otra gente yo diría un 50% de lo que yo notaba sí se sentían muy ofendidos por ver la camiseta de la selección mexicana en el piso si bueno hasta una diputada hubo que presentó una moción si una moción de nom grato y eso y eso que se trata de Messi que todo el mundo chinchinea a Messi si hubiera sido cualquier otro jugador creo que hubiera sido mucho peor ojo como Ricardo Santamaría trata a ese gato que he puesto porque puede venir el gato es el gato de la maldición Gustavo aquí lo tengo puede venir la demanda ojo como lo tratas trátalo bien trátalo bien estás usando la playera de Francia trátalo con amor aquí está aquí está conmigo el gato de la maldición por cierto ahí lo tienes es el mismo dos que maltrataron un gato uno fue preso y el otro fue eliminado no y el otro le demanda por doscientos mil dólares Chus se le cayó una estrella esa camiseta ahí lo dijeron en uno de los comentarios ¿por qué? sí es que es camiseta vieja pues es de hace varios años por eso es que le falta una estrella bueno la mía es distinta ¿sabes por qué? porque la mía tiene una estrella porque es la estrella que vamos a ganar el domingo y esta Leonardo esa nunca va a tener estrella la que viste Leonardo no, no sea tan duro además esta de la de playa así que sí tiene su estrellita la que viste Leonardo la vi en promoción ahora lo que más recuerdo de los provocadores es el contacto con Larisa Larisa Riquelme yo Cibrián dice eso el mejor programa le dejamos buenos recuerdos ayer con Iván Bartón estuvo bueno Horus ¿alguna otra imagen? además de la de Messi y la camiseta en el piso viendo el gato no sé si ya la había mencionado seguramente ya había mencionado la del gato en la conferencia de prensa de Brasil y todo el rollo de las cábalas ¿verdad? yo he tenido una semana bastante yo casi me he alejado mucho de las redes sociales pero esta semana ha sido una semana bien intensa porque me he peleado con casi toda la nación argentina que se ofendió bastante por un tuit que hice por un hilo y creo yo que Argentina ha sido como el principal protagonista en muchas de las cosas mediáticas de este mundial entonces creo que varias de las cosas pasan por la selección argentina y como ha ido avanzando de esa manera tan dramática como debutaron en el mundial y como han ido reponiéndose los argentinos explica explica Horus el tema de la jugada del segundo gol de México del segundo gol de País de Bajos sí es que es que yo esta semana hice un hilo en mi cuenta de Twitter que casi ni uso pero hice un hilo porque estaba bastante indignado con lo que yo analizo como cierta irresponsabilidad de mucha gente algunos comunicadores profesionales incluso a la hora de colocar a Luis Van Gaal como el villano de la película en toda la historia y han construido narrativas en las que la selección argentina y Messi principalmente son los héroes de la película mientras que la selección holandesa y principalmente Luis Van Gaal son los villanos que me parece que es una narrativa bastante primaria y básica basado por eso hice un hilo en el que yo explicaba un poquito que me parecía muy injusto que a Luis Van Gaal se le tratara como se le estaba tratando porque primero yo considero que no cometió ninguna falta de respeto y me parece una actitud bastante paranoica de parte de Messi del del Diu Martínez de algunos jugadores argentinos que se colocaron muy a la defensiva en esa situación y que quizás impulsados por toda la pasión que se mueve detrás de la selección argentina convirtieron ese partido en una cuestión más emotiva que racional hice un hilo en el que yo ponía una imagen en la que analizaba el 2 a 2 el gol con el que Holanda bueno Países Bajos empató en el minuto 101 de ese partido y en el que señalaba a Lionel Messi como la única persona ahí en la cancha el único seleccionador argentino que no asumió ninguna marca y esto yo lo hice para reforzar la idea de que que había manejado Luis Vangal en la previa en la conferencia de prensa de ese partido en la cual decía que las oportunidades de Holanda pasaban principalmente por los momentos en los que Argentina perdía el balón o no tenía el balón porque Messi tenía muy poca incidencia y yo estoy completamente de acuerdo con eso que decía Luis Vangal y creo que es hasta bastante lógico lo que él mencionaba y no era ninguna falta de respeto como fue interpretada entonces yo ejemplificaba que en realidad cuando uno analizaba esa jugada si uno analiza esa jugada se da cuenta de que Messi defendió muy mal esa jugada y que quizás Luis Vangal tenía razón en su argumento al hacer un hilo explicando todas estas cosas que les acabo de mencionar en este monólogo que estoy teniendo se me lanzaron muchas personas que pues yo analizo como parte de la secta de Lionel Messi que no pueden asimilar que se le haga una crítica futbolística a a este jugador pero pero es que básicamente Messi Messi es defensivamente Messi no participa casi en la selección recupera pelotas en los últimos días en los últimos tiempos sí pero antes Messi no era su ADN el de Messi rescatar pelotas como lo hace ahora quizás porque ahora se siente con más responsabilidad pero para mí Messi no corre lo que corre o lo que colabora en defensiva Luka Modric por ejemplo claro pero fíjate la incidencia de Modric en la ofensiva y la incidencia de Messi Modric el otro día jugaba casi entre los dos centrales sí pero también muy muy atrás pero también de repente lo veías allá en el área rival pero la incidencia se nota porque Modric no quiere una sola asistencia no solo gol porque está jugando muy atrás pero por eso Messi tiene más incidencia en la ofensiva claro pero si tiene su gol como Messi lo vas a poner a defender él juega libre él juega solo pero defensivamente él no te cubre no te agarra a un a un jugador fue lo que pasó con el segundo gol de Países Bajos pero no fue culpa de Messi no fue culpa no fue culpa de él porque no él podía ver no está en él no está en él la colaboración defensiva del equipo no está en él él espera la pelota yo supongo ahí esperó un rebote esperaba un rebote para salir en ofensiva eso es lo que me ha mencionado mucha gente y que le habían dejado el gran corredor a él al centro supongo que eso mucha gente me ha escrito diciendo primero no sabes nada de fútbol es lo primero que me dicen y lo segundo que me dicen es Messi está preparando el contragolpe era la última jugada era la última jugada del partido es bastante lógico primero por eso porque era la última jugada del partido y además yo en el hilo proporciono un video que alguien grabó desde atrás de la portería donde podemos perseguir a Messi desde antes que arrancara la jugada que fue una jugada y hay que aclararlo una jugada que sorprendió a todo el mundo una jugada estilo vangal sorprendió a toda la selección argentina pero si uno persigue a Messi en esa jugada uno lo ve que anda deambulando de un lado a otro hay seis futbolistas argentinos que se colocan en la barrera incluso el cocodrilo mientras Tagliafico y quién es el otro no recuerdo quién era el otro Marc a Van Dijk a Don Fris y se queda solamente Enzo con los tres holandeses de la barrera y Messi no llega a apoyarlo Messi se queda como flotando se ve sorprendido como todos los argentinos llega el gol y cuando usted le va a reclamar la culpa yo creo que sí Messi fue el principal culpable en esa jugada porque fue el único argentino que no asumió marca de hecho nadie dice nadie dice que no tenía marca asignada nadie dice que el error el origen de ese error vino de Pecela para cometer la falta donde la cometió no igual yo creo que tampoco fue falta pero bueno falta del holandés de ese partido hay varias cosas pero lo que pasa es que no te puedes arriesgar para hacerlo para hacerlo corta no tenía que haber adicionado 10 minutos la falta esa primero hay falta primero hay falta de un holandés yo también bueno no me acuerdo quién era el jugador que estaba marcando ahí y después viene el empujón de Pecela después de la falta del holandés y vos decís Orus que los malos de la película fueron Van Gaal y el gigante holandés pero yo creo que no que a nivel general quedaron como los malos de la película los argentinos que después se vio todo lo que pasó en la previa pero en ese momento no se había visto yo discrepo bastante con eso porque lo que más ha circulado en las redes sociales es la frase de ve para allá bobo de Messi y además creo que se le ha dado mucha bola a las imágenes de Messi reclamándole directamente a Luis Van Gaal las declaraciones que dio Messi incluso después que dijo que no le gustaba que hablaran antes de los partidos yo creo que sí se le dio importancia a la situación pero la imagen que más se movió a nivel internacional en redes fue la de la foto no la de la foto de los jugadores de Otamendi también esa sí no claro a raíz de eso digo yo que los argentinos fueron los que quedaron como los malos de la película cuando en realidad acá no hay ni buenos ni malos fue un partido de fútbol donde cada uno hizo lo que creyó conveniente algunos fuera del reglamento como los holandeses cuando le iban a presionar a Lautaro o a Enzo Fernández cuando iba a patear el penal y los argentinos respondiendo mal también digamos el pelotazo de paredes también hubo de todo en ese partido de bolígrafos es que hubo de todo si lo ponemos así también tendríamos que criticar el hecho del dibu en la copa américa cuando se le acercaba a los tiradores colombianos eso es diferente pero tratate de incidir pero ahí estás dentro de digo en el caso de los holandeses es que salieron de su lugar porque incluso Messi después ya más tranquilo dijo el portero holandés me vino a decir cosas pero es normal que eso pasa siempre sí pero el portero está ahí pero lo que se criticaba era que los los jugadores holandeses salieron de la de su línea para ir a buscar al que iba a patear el penal pero bueno al final fue el partido más polémico del mundial coincidimos en eso y para mí el mejor del mundial el más emotivo el más emotivo el más emotivo bueno alguna otra imagen no solamente decirte que por lo que pasó en ese partido ya básicamente se va a convertir en un clásico de los mundiales en otro si no lo era en otra competición que se enfrenten siempre siempre se va a recordar lo que ha sucedido en este último partido a mí la otra imagen que me quedó fue el pelotazo de Harry Kane que vino a caer aquí al surita en el penalti en el segundo penal sí orbitando esa pelota sí aquí al surita yo también tengo otro el llanto de Luis Suárez en la banca cuando el partido por terminar y el llanto de Cristiano Ronaldo cuando va abandonando también el de Neymar este ha sido el mundial de los llorones al final todos terminan llorando a mí lo que me llama la atención de este mundial que no sé si estaré equivocado pero ha sido el mundial con menos tarjetas rojas menos expulsados tres nada más digo es que hay una no quieren sacar la roja y el mundial y el mundial con más minutos agregados es que fueron dos tendencias eso de los minutos es importante eso de los minutos es importante hace un rato Gustavo decía que no estaba de acuerdo porque le hubieran dado diez minutos al partido yo creo que sí este partido si uno ve todo lo que ocurrió en ese segundo tiempo con la cantidad de cambios hubo tres goles en ese en ese segundo tiempo y si vemos que desde el primer partido del mundial se venían dando esta cantidad de minutos no creo que haya sido algo anormal yo le decía yo le decía a un compañero que viendo cómo venía el mundial agregando agregando y el mismo Colina lo dijo que se iba a agregar todo el tiempo que se perdiera durante el partido lo más inteligente para los equipos y en ese caso para la Argentina era mantener la pelota en juego y era lo que Argentina no hizo y no cometer faltas innecesarias y no cometer faltas innecesarias o sea no arriesgarte a cometer esas faltas tan cerca de tu portería como le pasó al final a Argentina pero cuando hay una cuadra disputada que no no correspondía a esos 10 y que después fueron 12 minutos fue que los partidos de cuartos de final y hasta de octavos de final en adelante creo que ninguno se dio aún con VAR eso es cierto aún con intervención del VAR en el segundo tiempo Ordu que vos decís que pasó de todo no hubo intervención del VAR y no sé si hubo el pelotazo de Liza pero no hubo lesiones digamos pero hubo muchas pérdidas es raro y por cierto ese arbitraje y esos 10 minutos dados descartan toda esa teoría madridista de que le van a regalar la copa a Messi y a Argentina porque se lo merece y no sé yo con ese segundo tiempo se borró totalmente eso lo que pasa que era la tendencia que traía el mundial que después pudo ser que lo hayan cambiado y les hayan dicho ahí miren no agreguen tanto tiempo en las otras instancias podría ser pero la tendencia que traía el mundial hasta ese partido hasta ese partido la gran fuerza que traía era un partido de primera ronda pues sí pero era la tendencia que traía y aparte de eso agregaba 10 minutos agregaba 10 minutos y te agregaban todavía de esos 10 minutos te agregaban otros minutos por si habías después bajaron es cierto o sea como que un reclamo están dando demasiado bajemos eso es un engaño eso es una estafa bajaron después y está comprobado que bajaron después de la primera ronda creo que ninguno dieron 10 minutos solo en ese segundo tiempo hasta 8 en el Portugal Marruecos solo en ese segundo tiempo de Argentina Países Bajos nada más que curiosamente ni Varte lesionado dieron 8 en el Portugal Marruecos dieron 8 minutos ¿cómo cambias Gustavo? si hubieses ido al revés estarías diciendo ay que el árbitro no dio 10 minutos en el de Argentina Arabia dieron como 12-13 12 sí como en varios de primera ronda yo creo que en ese partido de Países Bajos con Argentina ninguno de los dos países puede alegar que fue dañado o perjudicado por el arbitraje o los dos pueden decirlo porque Argentina también tuvo el beneficio de otro penalti más que ya van 4 en el campeonato y además hubo un momento bastante significativo que me gustaría subrayar y es que en el partido en el transcurso del juego no sé si fue el Cuti Romero creo o fue de Paul no recuerdo bien tocó el balón intencionalmente con la mano y recibió tarjeta amarilla minutos después lo hace Messi frente al árbitro y solo sancionó pero había hay una regla que si no cortas una jugada de gol no es amarilla eso lo explicó es lo mismo una falta antes un offside antes habían cobrado antes de esa de Messi pero por ejemplo pero en la primera María tampoco estaban cortando ninguna exacto no no se iba si se iba no 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 si si se iba por ejemplo y por eso pone la mano en el caso de Messi no porque era para mí Paredes Paredes merecía una tarjeta por lo menos anaranjada merecía la tarjeta por lo menos anaranjada imagínate a Paredes lo salvó a Paredes lo salvó el bolche que hubo no no lo salvó es que la recomendación es no expulsen jugadores a menos que sea extremadamente necesario pero merecía al menos una anaranjada nos quedamos este parece el programa de la semana pasada por eso para cerrar esto yo digo creo que Argentina fue perjudicada por tres hechos muy puntuales los dos que dije antes los de los 10 minutos lo de la falta del holandés primero y después es el empujón de Paredes y además es una falta clara la del holandés si se ve la repetición se ve claramente y la tercera es insólito entró todo el banco de suplente de Holanda o Países Bajos agredir adentro del campo de juego y no sacó ni una tarjeta increíble amonestó a Van Dijk amonestó ahí cerramos capítulo pero lo que pasa es que salió todo el campo generado por una agresión también que hubo de un argentino por eso hay empate de ambos países de ambos equipos hay empate en quejas con el arbitraje independientemente quién fue pero a ver y cerramos pero vos decís que la queja de Holanda es el penal que le cobran y fue un penalazo o sea el que le hicieron a Puna Lisandro Paredes debió haber sido expulsado pero por qué de acuerdo por el pelotazo pero eso es amarilla es una actitud eso no es expulsión es una actitud de respeto a tu rival no, pero se la tirás se la tirás directamente al banquillo cerramos el partido de la semana pasada vamos con la final si tuviera una pelota te tiro Gustavo pasame la amarilla chino él la tiene en la tarjeta dale tirame la pelota dale amarilla está en el reglamento se va a abrir la botella de Fernet quién va a tomar pregunta no, si no quieren me la llevo mientras voy a poner a ver el audio acá que tengo Mauricio Hernández hey, saludos a don Wilfredo Hernández el mero negro qué gusto volverlo a ver en compañía de sus ex compañeros de Humazón que la pasen bien Deportóxicos gracias, gracias saludos a Manuel López Granados a Claudia de San Francisco que entre las imágenes la afición de Marruecos dice bueno llamó Iván Barto en amarilla para oro Villacorta de imagen ahí está al final Marruecos jugó en casa espera mirá sí, sí local también vino está fuera de cámara pero vino vino Rafa bueno, a ver vamos a no, no, no déjame hacer algo no soy de acuerdo tengo algo mejor mirá mirá lo que dice ese Fernet Chomix Chomix la música de de Vilma Palma así es amerita este momento no, no van a banear el video ah, bueno entonces no pero lo va a cantar Chomix vamos a compartir el Fernet en este momento y no sé quién de la mesa va a querer yo, por favor Chino Gustavo Polo poquito, poquito porque el chino no Polo ese es pegador no le he hecho nada todavía cuidado la espuma cuidado la espuma hacemos una pausa para servir la bebida ya regresamos como dicen allá al fondo está el el refrigerio como dicen en las conferencias de prensa gracias saludos a Yuvini mira, mira yo voy a hacer algo diferente sí, fenómeno ay, ay, ay ¿para qué le vas a dar eso? esas bebidas argentinas hombre no señor está cargadito este está no, no, no mira traigo champán champán también del equipo campeón de este fin de semana mira champán mira, mira saludos a para que lo disfrutes vamos a brindar por esa copa de este domingo no, mucho para mí deja el fernet para Argentina no, no, no vamos a brindar vamos a brindar con los mejores me gusta que estén brindando por el triunfo de Francia del domingo mira cuánto mira, mira mira, es en serio en serio mira viva la France viva la France el equipo el equipo el equipo cuidado con el equipo cuidado con el equipo electrónico que estos no lo consigues en Tepito qué buen muchas gracias esta sí es una bebida de verdad Gustavo ¿champano o fernet? me está me está hablando en serio Horus si pudieras elegir yo aquí tengo una de mezcal pero no la vamos a abrir porque si no no vamos a terminar bien si vamos a terminar bien trae la Horus y para el negro para el negro ah, es que yo decía vino Rafa Flores caña rica y con más alcohol qué raro que vengo esa es la cabro ¿no? bienvenido Rafa Flores Guatemala Guatemala una cerveza de Guatemala cabro hemos andado por Europa Sudamérica ¡Viva México cabro! eso sí lo puedo decir ¡Viva México cabro! Horus ¿conocés el fernet? ¿lo probaste? sí sí, sí, sí sí lo conozco bueno amarguísimo al chino no iban a servir fernet apenas un poquito porque eso sí es peor que el hueque sea amargo según vi el chino no es mucho de bebida del coro para nada el chino ya en este programa probó el whisky el Baileys 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 es lo que haces después de beber y hoy va con el fernet vamos chino menos mal que hoy es el penúltimo programa menos mal a este ritmo lo que va a ser el último entonces yo he prometido si el lunes estamos celebrando la victoria de Francia tomaremos mezcal mira el chino atención atención todos atentos al chino míralo aparten el micrófono a ver ahí está él es chino no chino no chino no chino es muy amargo en que lugar del podio lo pone chino whisky Baileys 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 número uno es el más dulce de todo saludos a todos saludos 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 viva la France Francia campeón del mundo esa tercera estrella es nuestra una hora de programa nos hablamos de la final el domingo nos pertenece a nosotros el domingo cueste lo que cueste si Fernando salud saludos sabes que al Fernet le dicen Fernando sabías un Fernando para Fernando bueno chino en segundo lugar el whisky o el Fernet el whisky último último porque chino porque muy amargo muy amargo esto le salga un poco la coca coca cola si la coca cola sin cara máscara no me deja beber el Baileys está número uno hasta ahora de verdad Bencho vos que estás tomando de todo mira como mira como lucho por beber bueno podemos hablar de la final claro de la maldición la maldición del camello afectará la maldición del camello tú si sabes salud amigo viva la franja mira todo celebrando todo con medida si no no si medimos el trago antes de tomarlo los de porcólicos como es los de porcólicos los de porcólicos afectará lo de la fiebre de hecho si está afectando o sea no están entrenando ya cinco cinco jugadores aunque jueguen aunque jueguen si le va a afectar yo digo que si vienen de de procesos gripales que te ha afectado te ha parado te ha parado ha alterado los entrenamientos digamos porque ha tenido que pero no es el no es el único equipo al que le ha pasado esto a no ser que estén jugando con el al escondelero puede ser Horus si yo digo que que no es el único equipo al que le ha pasado esto recuerdo que también a países bajos antes de jugar contra Estados Unidos también pasó por lo mismo y a la hora del juego no se notó creo que España también no serán los organizadores que le ponen algo a la comida de los rivales antes de jugar contra Argentina no porque le pasó probablemente es probable no porque le pasó a países bajos también dicen cualquier cosa cada uno dice cualquier cosa y está todo bien a países bajos le pasó por eso pero contra lo que pasa es que habría que ver yo oí bueno leí unas declaraciones de The Champ que decía que se quejan mucho de los aires acondicionados en los estadios los cambios de temperatura drásticos que hay del estadio al hotel incluso en el mismo hotel la fatiga que tienen los jugadores porque quieran o no vienen de jugar de sus ligas de alta exigencia y llegan a jugar algún mundial también de alta exigencia al final los tipos son humanos pues y tienen que fatigarse y eso tiene que repercutir en la salud de ellos y más te sometes a esos cambios de clima que te molestan y eso es contagioso digo es viral es viral es un proceso viral por eso Pamecano y estaban aislados y no jugaron el partido no jugaron pero el problema que después cayeron hoy cayó este Varane cayó este Conaté Conaté y bueno Chaminí está lesionado y Coman había caído antes también Coman que no entró el último partido y entraba siempre ahora leí por ahí también que había algo de preocupación por los jugadores argentinos que decían que se podían contagiar en el partido y eso después del partido no van a ir a celebrar no van a ir a celebrar o si es que quedan si es que ganan o a lamentarse o a lamentarse a celebrar algunos datos de de los de la final de los protagonistas de la final Messi Mbappé 5 goles Julián Álvarez y Giroud 4 ahí está de ahí sale el goleador del torneo está claro sí sí Messi Mbappé los jugadores que más tiros hacen por partido promedio de 4 tiros por partido creo que donde gana Messi es en asistencias sí tiene más asistencias si no tenés el dato de cuánto corre Julián Álvarez porque yo creo que para mí es el MVP de Argentina porque lleva 4 goles ha participado en casi si no me equivoco en 12 de los goles argentinos ha participado y además estaba leyendo un artículo de Athletic donde mencionaba un poquito cuál es la función que cumple que cumple Julián a la hora de bajar y apoyar en las labores defensivas que perdón que hiciste en el tema Messi no desempeña entonces a mí me parece que hay que ponerle mucho ojo porque si habría que elegir un MVP de Argentina yo sé que todos los reflectores están en Messi pero Julián Álvarez también merece mucho respeto bueno a mí me ha gustado también Enzo no pero de lo que decía Horus en la jugada del la jugada de contra del 3 a 0 el segundo el segundo arranca con una recuperación de él en su propio campo bueno el 3 a 0 también con Croacia él llega a cubrir primero al 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 ajá sí 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 Messi le dice encárgate de él distráelo lo distrae le da cabezazo y ahí está a mí me gusta ponerle atención a esas cosas porque en Francia también Griezmann está haciendo una labor de sacrificio físico muy importante muy importante y de ahí por ahí pasan muchas cosas de Francia si 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 Griezmann por ejemplo se llegara a enfermar y no juega la final creo que las oportunidades de Francia se caen se desploman es que en Francia pasa lo mismo que pasa con con en Argentina que todos los focos están sobre Messi en Francia están sobre Mbappé pero no se fijan en el papel que juega Griezmann por ejemplo que ha sido el mayor asistidor que ha tenido Francia en este en este mundial y la ayuda la ayuda defensiva y para mí es bien curioso porque todos el pasado reciente de Griezmann pues en el Barcelona en el Atlético de Madrid y todo pero pero importantísimo porque además en los últimos dos partidos Mbappé no fue tan desequilibrante mira Griezmann tengo este dato hace 3.5 pases clave por partido ajá es el mejor del mundial porque Messi está con 3 de promedio para mí Francia campeón balón de oro Griezmann se lo van a dar a Mbappé por supuesto ni Gustavo se lo cree Gustavo dice eso cruzando los dedos hasta de los pies no no se lo van a dar es que ya le cayó la realidad ya le cayó la realidad no 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 por eso ya te cayó la realidad que Francia será campeón pero si lo dije antes de empezar el mundial claro pero ahora ya lo asimilas ya lo asimilas mejor ojo con Senegal decías vos no ojo con Marruecos y ojo con Costa Rica ojo con Gana dicen también vamos a los pronósticos Costa Rica va a dar la sorpresa de vuelta todos los programas te pronostiqué te pronostiqué ojo con Irán Irán fue la revelación te pronostiqué te pronostiqué el triunfo de Costa Rica a Japón cuando a Costa Rica se venía a comer 7 y todos lo daban por muerte decían Japón de asesinos bueno murió igual no bueno pero le ganó a Japón te pronostiqué la eliminación de Alemania te pronostiqué el este cuál era el otro no me acuerdo había varios igual lo de Francia campeón del mundo yo lo decía antes de empezar el mundial o el único que le podía hacer sombra era Brasil que también fue uno de los mejores equipos del mundial injustamente eliminado mira lo que dice producción no sé cuánto dinero les diste dice a Marruecos dan fe que dijo que dijiste que era bueno por supuesto Marruecos otros datos según las estadísticas Griezmann es el mejor jugador de Francia el de Argentina es Messi Lloris hace dos paradas por partido no Griezmann yo coincido con eso Griezmann Lloris dos paradas por partido Dibu no hace ni una parada por partido le llegan poco le llegan poco ¿qué va a pasar con un equipo que sí le tire? porque es una de las fortalezas de Argentina Argentina es pero sí hizo tapadas pero pocas sí pero pocas pero menos de una porque le llegan menos porque en el primer partido le llegan menos no 0.8 al mexicanito amigo de Leonardo le tapó un tiro libre bien ubicado bueno 0.8 la tapada la tapada del último partido del último minuto contra Australia en octavo de final una sí por eso vos dijiste ninguna no 0.8 dije lo puedes leer así que a Francia le llegan un poco más y que la defensa argentina es un poco más sólida que la francesa el mundial de Lloris ha sido espectacular el partido contra Inglaterra tapó pero yo creo a mí a mi gusto pues yo creo que no le alcanza para ser mejor portero del mundial a mí está entre el croata entre el croata y Bono para mí hace poco hice puse en mi cuenta de Twitter el Ons mi once del mundial y el portero para mí era Cessny porque solemos solemos valorar mucho a los que más avanzan pero hay algunos que solamente nos dejan tres partidos en el caso de Cessny cuatro partidos y para mí eso es una medida ya suficiente como para poder elegirlo si hubiera avanzado mucho más Polonia probablemente hubiera lucido todavía más Cessny pero en lo que él jugó para mí fue de lo más espectacular que hubo sin duda es más yo lo puse a mí me lo censuraron el equipo ideal porque había un iraní y había varios marroquíes entonces acá no me lo pusieron y pusiste a el equipo de los eliminados a Santo Guzmán es que pusiste a Santo Guzmán y a Denis Pineda Chino me censuró porque puse a un iraní al defensor iraní y puse a cuatro marroquíes y Leonardo me censuró porque no puse a Bofal Bofal de los mejores y me censuró Leonardo porque no puse ningún mexicano pero yo coincido con 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 Horus este Cessny fue de los mejores porteros del mundial y a Hugo Lloris yo coincido ahí también con Wilfredo no lo veo o sea sé que hizo buenas paradas y es un gran portero pero no lo veo al nivel top de otros porteros como el Croata como Bono pero lo que pasa es que lo que pasa en todos los partidos menos contra Marruecos es que Bono vino desde los primeros desde el primer partido para mí pues desde el primer partido vino creciendo y vino vino dándonos esas tapadas y todo que al final llegó al partido contra Francia con un gol en contra autogol ahí tenés otra de las imágenes del mundial la de Bono cantando el himno y después que apareció otro portero nadie se explicaba por qué se acuerdan el segundo partido bueno la del portero de Camerún también que se fue del mundial por Ana por Llorón según el técnico Dibu tiene tres porterías a cero el partido contra México el partido contra Polonia contra México y el partido contra Croacia Tata Martino les dijo ni le tiran no le tiran no le disparen es argentino como yo si le hacía un gol México le ponían a Rulli o a Armani y Lloris solo una el último partido contra Marruecos Francia 13 goles Argentina 12 ahí están más o menos parejos Francia imparable arriba hablando en serio arriba con Dembélé con Giroud con Mbappé no podés y con Griezmann tampoco podés son imparables ya está ya se acabó la discusión ahí es impresionante Francia porque realmente buena parte del mundial ha jugado como un equipo B si uno se pone a pensar las ausencias que ha tenido desde antes del mundial bueno de hecho Chaminino no iba a ser ni titular Giroud no iba a ser titular Radiot no iba a ser titular bueno pero ya lo de Radiot ya sabía porque bueno pero fíjate que Argentina también en ese sentido es parecido porque Julián Álvarez no iba a ser titular y bueno ni hablar de McAllister y Enzo Fernández pero ellos se lo ganaron por rendimiento por rendimiento y es por una decisión técnica Lautaro perdió perdió su puesto en los primeros partidos mira Lautaro Higuaín antes de seguir con esto quiero saludar a Rafa Flores que está acá acá lo pueden ver que vino a traer las cervezas ídolo y el hijo está también Rafa y Rafita bueno este les agradezco el tiempo verdad les traje ahí algo para que te gustaran una cervecita cabro de Guamala nos tenemos que ir mi familia está allá abajo vamos a ir a a cenar algo pero les deseo una feliz navidad a todos ¿tienen más cervezas allá abajo? bajo ahí quedan me apunto ahí con la familia te las traje bueno señores este feliz navidad y vamos por Francia muy bien que grande eres Rafita grande Rafita hago bufa y eso lo convierte en padrino grande Rafita oh mira mira gracias Rafa oficialmente déjame decirlo tenemos madrina pero no tenemos padrino Rafa que grande mi padrino sesenia la madrina aquí está mi hijo Diego hola Diego gracias un gusto realmente ver que que sucede en esta final vea se van a dar los resultados que estamos esperando de este lado del mundo y no andamos cambiando camisetas a cada rato 1 a 1 vamos vamos Rafita y sabes que y cómprale camisas a tu hijo muy bien Rafa abrazo gracias por venir gracias por la cerveza grande mi padrino hoy tenemos tres opciones entonces champán cerveza y pernet con coca y cerveza y tenemos también el antibacterial si nos hace falta ahí te ha hecho Ricardo Sampo no venía al estudio mira la gente el coche bomba la gente de Twitch la gente de Twitch de Twitch dice al chino de él en rompo mirá este chomito mirá saludos a Francisco ahí está la mezcla agua agua cristal y antibacterial Francisco Mejía a ver que dice como están Deportóxico gusto de saludar le saluda Paquito a Paquito a Paquito el amigo del licenciado por la actitud de Ricardo Santa María porque él menciona que lo van a excluir del asado y también a Luis y quiero decirles que pues no lo hagan y que si debo de incurrir en gastos para su comida pues yo la pago pero por favor invítenlos porque se ha estado muy triste yo creo que el licenciado le dijo que llamara y bueno Claudio Gustavo Argentina va a ganar así que a romperla el domingo con puro fermento ahí está no bueno Luis Churri Ricardo Sán ya quedó desafectado del asado y el señor porque no me acuerdo que había dicho y Leonardo y Leonardo también imagínate me sacas de todos modos voy a hacer mi propio asado mira se enojó Raza Andamaní y se fue se fue a buscar el gato mira este es más velita que Leonardo como ya me desafectaron del asado pues entonces vamos aquí con la nueva camiseta como crees que estás haciendo no tenía todas mis fichas apostadas a ti mostró sus verdaderos colores Ricardo sus verdaderos colores lo que pasa es de Racing es de Racing Ricardo es de Racing y es aliancista es de Racing es de Racing es la de la alianza ah bueno hay una de la alianza un año usó una de Argentina parecida una cosa en los últimos dos partidos de Argentina y los últimos dos partidos de Francia perdieron la posición con sus rivales como se imaginan la final la perdieron o la entregaron habría que ver la perdieron o la entregaron la entregaron Marruecos no venía siendo el equipo que dominaba y que manejaba el partido que tenía la posesión y todo y que a pesar de eso a mí lo curioso fue que Marruecos pudo haberle hecho daño a Francia tranquilamente mira la media de Argentina de posesión es 58% y de Francia apenas 52 el partido de Francia contra Inglaterra y contra Marruecos tuvo posición los primeros 20 minutos del partido el domingo van a ser tomar la pelota tomar la gol tomar la gol yo creo que va a ser un partido de media cancha para mí va a ser un partido de media cancha por lo menos al principio después vamos a ver si hay algún gol o algo ahí se abre pero las variantes las variantes de ataque de Francia Francia tiene más goleadores diferentes que Argentina sin duda 6 goleadores distintos 6 jugadores distintos han marcado goles para Francia y Argentina cuando 5 es más rápido es una gran diferencia es que la posesión ya no es importante ya no es importante la posesión yo coincido con eso la posesión ya no es importante vivimos una era de fútbol de las transiciones quien mejor hace las transiciones de ofensivas a defensivas de defensiva a ofensiva son los mejores equipos y luego segundo mientras el chino está aturrando porque sigue tomando perdón lo otro que quería decir es que realmente en este mundial lo que vemos es un signo de cómo es el fútbol actual quien abre la lata es regularmente quien gana hay muy poquitas remontadas por eso fue realmente algo extraordinario lo que hizo Arague Saudita en el partido inaugural contra en su partido inaugural contra Argentina y ahí vemos muy poquitas remontadas y hay equipos que están siendo superados en la cancha por posesión por dinámica Argentina estaba siendo superada por Croacia en buena parte pero si abrís la lata pasás a controlar el juego Francia fue uno de los equipos que arrancó con Australia en desventaja de hecho Australia se perdió un segundo gol después lo pasó para arriba y tenés que ser capaz de mutar o sea de mutar cuando como dice Oro ya cuando anotas tenés que ser capaz de mutar a otra posición a otro esquema para preservar y seguir haciendo daño y eso es lo que tiene para mí lo que tiene Francia lo que tiene lo que tiene el mismo Argentina también España tiene que aprender que la posesión ya no es tan importante ya pasó de moda este chino me preocupa le iba a llevar allá a la sacarraca pero mejor ya no mira lo que dice te voy a decir lo que dice Twitch menos mal que ya está terminando el mundial porque si no van a ser alcohólicos al chino si alguien tiene un problema de alcoholismo primero tiene que aceptar que es alcohólico para poder salir del alcoholismo tal cual Pedro Sordo saludo desde San Miguel tierra de campeones dice porque está el mexicanito ahí le está haciendo quedar mal por lo del domingo dice bueno eso es una estupidez del tamaño de una casa está haciendo quedar mal desde el inicio bueno también un saludo al clúster al clúster de los provocadores también un saludo encabezado por Ronald Ángel el primer radio escucha de El Salvador lo desplazó a Churri o al clúster de la fuerza pívate de los provocadores también también porque hay dos se dividieron tengo un mensaje de Melvin el de Portóxicos hey no hombre porque dejaron que Pencho votara eso eso era para el negro Hernández saludos ¿cuál? está reunido el clan que vende puro humo yo aquí tengo mi trago y anulo mufa pincha ¿sabes cómo conocen en el mundo futbolístico brasileño a Will Hernández? limitado como el mero negrino limitado don Alcimento no ajuste su televisor costriño 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 limitado está bonito de esa parte limitado por lo de Lisano Paul sí disculpen una cosa no es que la gente está diciendo que se ve oscura la cámara de Wilfredo así es es el objetivo necesitamos un reflector solo para eso pero de esos reflectores que pone Fobial Claudio pero tú sí Claudio tú siempre dices que las finales se hace la gran expectativa y al final mentira partidos horribles mentira y todo y amor no también no no lo que pasa es que llegan dos equipos a no perder a jugar a no perder o sea y conforme se va dando el partido se van dando las alternativas se van soltando los equipos y al final a veces a veces a veces terminan terminan en un gran partido bueno el último antecedente que hay en Francia Argentina es el 4 a 3 del Mundial pasado con golas fue el mejor partido del Mundial pasado sí 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 probablemente un poco mentiroso el resultado porque Argentina o sea realmente nunca estuvo cerca de ganarlo Gustavo me va a recordar el tiro de Maxime claro estuvo cerca de empatarlo fue parecido al de Argentina Países Bajos de acá o sea Francia fue mucho mejor y Argentina casi se lo empata de casualidad en la última jugada golazo de Di María golazo de Pavard yo le quería preguntar algo a Gustavo cuántos Pumper ensució con el partido contra Países Bajos no y con el de Australia también no yo cuando cuando el árbitro dio 10 minutos y cobró esa falta dije chau ahí dice no tráiganme la otra dosena también ya me lo olía una falta parecida a 4 minutos atrás sí de quién de Holanda no a favor a favor a favor pero con la diferencia que esa sí había sido falta la otra insisto hubo falta clara del holandés empuja primero o sea pero se ve clarísimo es más cuando el árbitro Mateo Lagos cobra yo festejé salté me paré arriba del sofá en casa y digo vamos ya está terminó y después veo que la cobra al revés y digo este tipo está loco pero bueno bien y por qué se preocupan producción nos dice total no ya dan por perdida producción nos dice algo que no le va a gustar a Leonardo nos dice que Francia no tiene nada que perder porque ya es el campeón no tiene presión no nada eso es cierto eso no tiene presión van a jugar no tiene tanta presión no sé discrepo 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 a ver Orus discrepo porque tienen la oportunidad de lograr algo que no se logra desde 1962 nadie ha repetido desde entonces y esta oportunidad no la tiene cualquiera pero si pierde no pasa nada no le van a ir a prender fuego a la casa de los jugadores pero no se pierde la oportunidad aquí se acaso una pregunta y si pierde Argentina no va a pasar nada yo creo que tampoco va a pasar nada tampoco va a pasar nada el premio van a llorar el regalo de oro aquí se acaso una pregunta y es una pregunta que quizá se la puede hacer cada uno quien se lo merece más el que gane por lo visto en el mundial hasta el momento quien se lo merece más Francia Francia que falta un partido como no podemos yo lo estoy 50-50 si o sea yo lo estoy 50-50 mira Francia pasó fácil la primera ronda puso los suplentes en el último partido para fácil recordar el partido contra Dinamarca que lo resolvió sobre el final caminando no que caminando tuvo dos ocasiones Dinamarca una de Braithwaite y otra que ataja que ataja a Lloris estando uno a uno lo que pasa es que Argentina pasó como pasó la primera fase por sus mismos errores si y Argentina sufriendo desde el inicio fue muy sufrido más argentinos el que gana pero el el sufrir no te da el el merecimiento a a tenés que lograr algo sino que si se repuso de la primera derrota y todo pero yo creo que ambos se lo merecen por igual para mí pues para mí ambos se lo merecen por igual porque Francia ha demostrado que es fue uno de los mejores equipos muy práctico del mundial como también Argentina lo ha demostrado y ha ido para mí ha ido de menos a más eso sí Francia se ha mantenido mantuvo ahí la idea mantuvo ahí sin ser mejor sin ser mejor a veces sin ser mejor contra Inglaterra lo ganó no quiero decir sin sufrir demasiado porque porque sufrió sufrió y contra Marruecos también sufrió hasta el segundo gol Argentina sufrió todo el mundial los únicos 20 minutos que uno pudo ver el partido tranquilo sentado tomando un ferné un vino un champán de Polonia fueron los últimos 20 minutos finales del partido contra Polonia por lo impresentable de Polonia que se quedaba en la mitad de la cancha para atrás perdiendo 2 a 0 ya nos quiso meter otro golito a Argentina supuestamente le convenía perdido totalmente pero después todo el mundial de Argentina fue sufrido todo como así fueron los mundiales cuando salió campeón de Argentina en el 78 y cuando salió campeón de Argentina en el 86 fueron iguales pero Francia que partido gana tranquilo todos yo creo que lo gana más Francia yo también contra Australia lo gana bien arranca perdiendo lo gana bien contra Dinamarca sufre el partido con Túnez más tranquilo que poner 11 suplentes no hay nada bueno lo pierde no importa contra Polonia primer tiempo no primer tiempo sufrió ¿cómo terminó el partido? bueno entonces analicemos solo los resultados no fue caminando 3 a 0 iba el primer tiempo la pasó mal puso resistencia a Polonia pero vos vas a comparar pasarla mal eso con lo que sufrió Argentina por ejemplo yo no estoy comparando estoy diciendo que Francia tampoco fue que pasó fácil después lo termina resolviendo fácil en el juego lo superaron para mí Inglaterra lo superó y Marruecos lo superó pero ahora en resultado y en definición de partido no jugó una larga eso claro pero ese es un mérito de Francia aún sin ser superior aún sin ser superior no necesitó pero es por lo práctico que es Francia o sea no necesitó una larga para pasar pero eso no te dice que lo sufrió o no lo sufrió ahora también hay que decir Chorix tuvo tapadas fundamentales sacaron varias pelotas sobre la línea y encima Kane erra el pelo no no una contra Polonia no no en Marruecos con Koundé una o dos contra Inglaterra sí encima Kane que manda a volar en la línea no fue en la línea fue una tapada de Chorix no no además una que queda la pelota ahí que no sale que le termina quedando a los franceses pero bueno pero sin ser mejor en los últimos partidos avanzó y ni siquiera sufrió demasiado pero para mí ese también es un mérito hoy sí lo divertimos viendo esa cochinada Orus decía que Francia merece más sí vaya no se vayan a molestar por lo que voy a decir pero realmente sobre todo vos Gustavo sí ya ven ya ven no soy el único que percibe que Gustavo no es normal va la segunda hay ganas de agarrar un garrote a veces dale dale yo creo que Francia llega con menos suspicacias a la final el hecho de que Argentina ha llegado con cuatro penales sancionados algunos de ellos muy cuestionables no podemos hacer de menos el penalti que le sancionaron el partido en el único gol que le metieron a Arabia Saudita que fue de un corner de un agarrón bastante no sé al final era el más abrazo de Navidad el penalti contra Polonia su exposición se lo explico el penalti contra Polonia ese parece más raro dale seguí e incluso en el juego contra Croacia también ha habido dudas o sea Argentina ha ido avanzando y casi que en todos los partidos ha habido dudas acerca de beneficios arbitrales que pudo haber recibido y bueno yo yo parto desde la desconfianza total que tengo con la FIFA el FIFA Gate nos demuestra que es la FIFA y esta es una final bastante atractiva yo recuerdo que desde las redes sociales lo primero que se vivió o una de las primeras cosas que se vivió antes de que arrancara el mundial era algunos hinchas argentinos haciendo cantos ofensivos contra la selección francesa entonces este es un juego que mueve muchas cosas y seguramente la FIFA teniendo a Messi y a Mbappé con la camiseta del París Saint Germain y Qatar Airways estarán muy contentos con esta final pero entre los dos equipos creo yo que a quien más se le ha beneficiado para llegar a este celular es Argentina yo soy de acuerdo pero si Horus si querían pobrecer a Argentina no podrían haber mirado para otro lado en el gol de Lautaro por ejemplo que tanto menciona Gustavo no hay un montón así como Horus menciona tres jugadas hay como diez jugadas en contra de Argentina muy claras diez no Gustavo para disimular para disimular el offside de Lautaro el agarrón según lo que explicaban acá los especialistas en arbitraje fue vamos a dar un mensaje a los jugadores que no se agarren de la camiseta pero después se iban agarrando y no lo cobraron y a Inglaterra le he cobrado un penal igual y Horus se olvida no sé si conscientemente o se olvida realmente de cómo favoreció absolutamente el árbitro mexicano a Francia contra Marruecos no dando dos penales claros muy claros y Argentina por ejemplo en el partido contra Australia no le dieron un penal clarísimo una mano que ahora es el mismo árbitro que va a dirigir la final europeo por cierto esas solo te las pitan en el fin yo lo que siento es que este mundial le he quitado el lugar al Mundial de Corea por las el Mundial de las conspiraciones claro a mi me recuerda mucho ese mundial porque era el local y todo pero mira y no hubiera sido mejor una semifinal ya que van a arreglar todo una semifinal Argentina a Brasil bien y además te asegurabas un jugador del PSG ya en la final o Neymar o Messi es que Chino mi punto es bien sencillo a la hora de medir Francia y Argentina creo que Argentina ha levantado más ventanas para la duda y la suficacia que Francia por eso es que menciono yo que si se trata de un tema de justicia pensaré yo que Francia lo merece más a Francia le cobraron tres penales en contra los dos contra Inglaterra uno convertido por Kane el otro fallado y el otro fue que fueron penales claros y el otro sí claro y el otro fue contra o sea si es penalti lo tienen que cobrar por más que sea entre ellos contra Polonia que es el penal que falla Lewandowski que se lo hacen tirar de vuelta y Argentina cuatro o sea que para Horus Argentina es el trampas del mundial el Real Madrid la alianza yo creo que Horus mira mucho el chiringuito o consume mucho la cadena internacional mexicana no es precisamente un aficionado del Real Madrid no sé bueno Argentina cuatro o cinco defensas uno de los grandes debates por estas horas en Argentina ¿no? porque cómo parar a ese monstruo que es Mbappé yo creo que debería jugar con tres centrales Argentina con Lisandro Martínez atento a lo que haga a lo que haga Mbappé pero Lisandro es zurdo sí pero es el más veloz de Argentina y el único que lo puede parar después de que pase este al lateral a Molina o a o a Montiel que todavía no está claro quién va a jugar y eso eso es bien importante eso es bien importante ¿qué zona del campo ocupa Mbappé? el costado izquierdo digamos arranca desde ahí entonces se va a enfrentar en el mano a mano muy seguido a Nahuel Molina ¿verdad? sí correcto yo lo conozco muy bien o a Montiel o a Montiel lo conozco muy bien porque es del Atlético de Madrid una de las causas por las cuales ha sido una temporada desastrosa del Atlético de Madrid este año no saben ni meter centros yo estoy bien sorprendido de que los equipos que han enfrentado a Argentina no han sabido explotar las falencias defensivas que tiene Nahuel Molina entonces si yo fuera aficionado a Argentina estaría muy preocupado de que de que Nahuel tenga que detener a Mbappé ojo ojo que no está confirmado que juegue Molina porque podría jugar Montiel que es un cambio que ha hecho bastante Scaloni o sea no hay un titular fijo si juega Montiel le va a ir mejor es más en la final de la Copa América para parar a Neymar el titular fue Montiel justamente y Molina venía jugando pero digo más allá de que lo va a pasar seguramente en velocidad en explosividad a Montiel o a Molina el relevo ahí el que lo sale el segundo marcador debería ser Lisandro Martínez esto es lo que pienso yo no sé lejos de este pero su perfil no lo ayuda porque es zurdo pero lo que pasa sería Cuti Romero si si hay que marcarlo hay que marcarlo con relevo o sea como lo marcó con relevo lo marcó incluso arriesgando mucho Marruecos porque lo marcó con Kai Walker porque acordate que bueno todos hemos visto en papel lo que hace es tira la bola la tira lejos y él él apela y se tiene confianza a la velocidad de él entonces si lo marcas con relevo si lo marcas claro perdés un jugador donde te puede hacer daño ya sea Griezmann Giroud o el mismo Dembélé pero lo marcas con relevos y ese relevo lo anticipa en el pelotazo y en realidad lo que debería hacer un papel le hizo un vecino no no dejarlo a campo abierto porque obviamente lo limitas si si no juega a campo abierto como jugó el partido de mundial pasado si lo dejás a campo abierto que hizo desastre a Marcos Rojos te mata te come y todo y hay otro punto no no fue a Marcos Rojos Marcos Rojos le hace penal claro porque salió le dejaron toda la mitad de la cancha sola después de un error de Mascherá no recuerdo no recuerdo quién fue pero Marcos Rojos es el único que va lo corre lo alcanza y le cobra un penal dudoso digamos no puede ser hay otro punto que si yo fuera aficionado argentino estaría muy preocupado y es que me pongo a pensar cuáles han sido los momentos de crisis futbolística que ha vivido Argentina los 5 minutos en los que le dio la vuelta a Arabia Saudita y los 20 minutos en los que Van Gaal decidió tirarles pelotazo y bombardeo aéreo ahí Argentina se vio los minutos finales de Australia los minutos finales de Australia también ahí se vio que Argentina tiene una gran debilidad en el juego aéreo y hoy se va a enfrentar a un especialista en eso que es Oliver Giroux si eso es cierto tanto el Cuti Romero como Tamendi van a estar bien ocupados tratando de de marcar a uno de los mejores futbolistas a la hora de pivotear y a la hora de el juego aéreo Francia 4 goles de cabeza Argentina ninguno no es que el juego aéreo de Argentina es una de las debilidades sabidas conocidas de Argentina de antes mundial pero lo que pasa es que mirale las estaturas también por eso no le crearon a Argentina no le crearon tantas situaciones de gol si analizan los seis partidos coincido con lo que dijo Messi de Van Gaal al final del partido absolutamente discrepo totalmente yo también discrepo completamente a mí me vendieron la idea de que Van Gaal era el gran tacticista el gran generador de partidos y termina los últimos 20 minutos poniendo dos gigantes para tirarle centro a la olla eso lo hago yo pero es que ese fútbol ese es la jugada lógica ese fútbol Gustavo ese es la jugada lógica ves que no defienden bien ese fútbol está contra un equipo está contra un equipo que es frágil en el juego aéreo pero lo hizo al minuto uno claro hubiera ganado 5 a 0 ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué tienes centro en todo el partido? meterle a mí me indignó esa declaración de Messi esa declaración de Messi que dijo Van Gaal vende fútbol y nos tiró pelotazos eso también es fútbol claro es decir que eso no es fútbol pero a ver reconozcamos que los primeros 70 75 minutos de País de Bajo fueron muy malos fueron fatales muy malos pero cuando él se dio cuenta bueno 75 minutos tardó en darse cuenta claro ese es el trabajo que así va a sacar el partido y al final así lo sacó no al final así lo sacó lo sacó así porque lo favoreció el árbitro si no no aparte de eso aparte de eso aparte de eso aparte de eso bueno pará Van Gaal dijo que los penales ojalá vayamos a penales que va a ganar el País de Bajo y perdió pero aparte de eso a vos el árbitro te puede favorecer pero si no sos capaz de potencializar esos favores ¿pero qué potencializar? de esos favores si no sos capaz de hacer un gol por ejemplo yo le dije a alguien ahí en el diario si País de Bajo le hace un gol a Argentina ganando 2 a 0 le va a empatar el partido yo lo puse hasta en el Twitter y mira funciona le va a empatar el partido pero eso del famoso 2 a 0 o sea no es por el 2 a 0 sino porque Argentina Argentina ya estaba jugando a defender a defender el 2 a 0 eso de acuerdo o Holanda lo llevó a eso también Holanda lo llevó a eso pero cuando le metió el 2 a 1 pero en la final no creo que Francia vaya a jugar al pero cuando cuando lo lo llevó País de Bajo al 2 a 1 Argentina se lo comieron los nervios en la final va Francia ganando 2 a 0 Argentina se pone 2 a 1 ¿cómo va a terminar el partido? pero eso es lógico apretado no 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 pero es que mira así terminó el partido del 4 a 3 sí pero es que escucha escucha también escucha a lo mejor una de las cosas que yo estoy de acuerdo con Oros también es el hecho de que Van Gaal reacciona también a los cambios que hace Scaloni porque Scaloni hace unos cambios acomodado al resultado ya un poquito confiadito tirado atrás y dice ah mira me dejó el espacio para que pueda meter a mis cabeceadores estelares que juguemos al pelotazo pero claro es jugar al fútbol y mira caen dos goles en los últimos minutos es parte del fútbol acción reacción ¿cuántos partidos no se han ganado jugando al pelotazo? como dicen ahora ¿cuántos partidos no se han ganado saltando líneas? claro no pero no tienen nada malo es parte del fútbol es parte del fútbol es parte del fútbol los españoles pero eso no te hacen ni peor ni mejor técnico no no los españoles por ejemplo decían ojalá nosotros hubiéramos tenido un entrenador que en algún momento buscara una variante como la es como cuando hizo cuando cuando hizo el cambio del portero cuando iba a hacer los tiros de penalti que dijo este es atajador lo voy a meter y vámonos y al final es que lo ves es en la convocatoria cuando Van Gaal hace una convocatoria para la copa del mundo analiza todos los escenarios posibles que puede tener y en ese escenario se dio el tema de que vamos a meter los saltos a los grandulones y les funcionó pero es obvio pero si le dio resultado porque él apostó por irse a los penaltis yo pensé que empezaba el tiempo suplementario y iba a arrasar y volvieron todo atrás porque él apostó a los penaltis no no y del segundo o sea vos tenés a un equipo psicológicamente muerto derrotado y en vez de ir a matarlo te vas atrás te vas atrás ahí existe el problema de Van Gaal ahí existe bueno volvimos a hablar más del partido de Argentina-Holanda que del pero es parte van 11 minutos de descuento Mateo Laos es como dice el amigo así no le va a jugar así Francia Francia no juega así el domingo no no Francia le va a jugar para mí Francia le va a ir a jugar los primeros 15 minutos va a ser un partido de media cancha pero de ahí Francia para mí es uno de los equipos más frontales que ha habido frontales no no para mí no no que te saca un gol de la nada sí pero que no frontal vos ves jugar a Dembélé por ejemplo o sea para mí ha sido un buen un buen mundial de Dembélé de borda y te pone ha sido muy bueno y otra duda que tuviese Scaloni en la alineación es entra con Tagliafico o Acuña en la otra yo le meto a Acuña yo le meto a Acuña seguramente es que los laterales los va rotando habitualmente en el mundial siempre los ha se le subió el pernet dice Claudia de San Francisco desde el principio yo dije que Argentina iba a ser campeón de este te acordás cuando fuimos con el cantante el cantautor Carlos Vides bueno nos vamos solamente tan rápido Francia campeón Francia campeón Francia campeón ¿cuánto? ¿cuánto qué? 4 a 0 Gustavo Gustavo por favor 5 no nos tomes de tontos está Dembélé está Giroud está Mbappé Giroud está no chino 5 resultado 5 siendo el que entró y 1 a 0 gana Francia 1 a 0 gana Argentina 2 a 1 gana Francia y el gol de Argentina va a ser de penal pero para después del 2 a 0 o va a ser remontada va a anotar primero Argentina ah bueno remontada francesa 3 a 0 va a ganar Francia creo yo lo que yo creo es que va a ganar el partido quien meta el primer gol porque va a controlar el juego a partir de ahí pero ahora no le dicen nada yo digo 4 a 0 Francia y me decide todo y él dice 3 a 0 porque él es coherente con lo que dice en cambio tú no también perdón vayan a buscar los archivos del primer programa antes del mundial pero nadie esperaba que Argentina le metiera 3 a Croacia es cierto nadie Fernando un partido muy muy apretado se van a penales y lo gana Argentina y el negro para cerrar Argentina 2 a 1 gana con goles de penal o sin penal nos vamos ah no dijo 1 a 0 gana Francia producción 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 chomito andré chomito yo quiero que gane Argentina resultado por Jacinta pichimahuida señora maestra por favor es como dice como dice el filósofo Bundio con la cabeza quiero que gane Argentina y con el corazón también el que mete más goles gana Andresito 3 a 0 Francia decíle algo chino solo a mi me decí es bufa es nulo bufa bueno vamos parafraseando a Roberto Bundio el que hace más goles va a ganar lo que si les puedo decir es que el lunes vamos a celebrar aquí la derrota de Argentina si Francia tiene la pelota Argentina no la va a tener ya no hay derrota ya ganó Argentina cuando pinta el final el árbitro se acaba el partido que pasa miren gran panel hoy Wilfredo Horus y grande la camisa vieron la camisa de los pericos bárbaro Horus bárbaro muchas gracias Fernando el baiano Ricardo Santamaría también un saludo por estar aquí con nosotros se cambió la camisa Ricardo se cambió la camisa es lo único que me ha disgustado te descolocó tenía la camiseta del gorreón de París de Edith Piaf por todo lo que no de los pericos le he tirado duro a Argentina y estoy usando una de los pericos exactamente yo solo sé que el domingo 11 millonarios van a llorar y otros 11 millonarios van a festejar y nosotros vamos a que festeje el pueblo argentino el domingo no tenemos tiempo de estar discutiendo tonterías nos vamos esa es la de Carlos Vides no es parecida a la de Vides se parece se parece te van a bañar gracias 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 Ricardo gracias Fernando gracias Negro gracias a ustedes en el Salvador nací tierra del mágico aquel otra vez me ponen un lugar más iluminado no te lo puedo explicar el hitazo del momento te van a bañar el programa quiten eso quiten eso es una canción nos van a censurar llena de desesperanza no tenemos los derechos no tenemos derechos a poner así vi las apuestas no tenemos derechos están locos pagan menos Argentina que Francia es obvio están locos 250 contra 260 están totalmente locos no tenemos tiempo de estar discutiendo tonterías Francia campeón vive la Francia adiós no sirven para nada Horus tu tarjeta viva la Francia viva la Francia el equipo campeón es el mejor ese es Omar Omar no 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 que dupla David y Omar así para cerrar los dos iconos de la canción se lo va a arañar lo que no tiene precio lo que no tiene precio es la cara de oro ya casi se terminan las cejas arrancándose ¿qué es eso? el mundo parece que él cantó nada con Mbappé y el trofeo con él se fue logró lo imposible que Carlos Bíez sonara mejor me parece mal gusto demotóxicos 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 demotóxicos